¡Suscríbete! ¿Dónde te ve? ¿Dónde voy? Y si te digo todo está mal Seguro que mañana puede cambiar De repente todo vuelve a suceder Voy corriendo para verte otra vez ¿Vos qué sos? No me espetamos, no llores más Soy como un río que no puede parar Todo cambia Todo cambia Todo cambia Dando vueltas Como un gato volador Dando vueltas Pasa el tiempo Yo no veo en mí del amor Allá voy No quiero cuentos, quiero contar Segundo que el amor no se va a quedar No No me espetamos, no cambia ¿Qué pasó, doctora? Por favor, dígame qué le pasó a mi viejo Recuperó el conocimiento Ay, no me espetamos, mi amor Ay, Dios mío Después de todo lo que pasamos Por favor, no se ríe Ya lo sé, pero quiero aclararles que el estado sigue siendo de mucha gravedad Quiero abarro Va a tener que esperar Esperar, después de todo lo que esperé, ¿le parece justo? No es un capricho, ni por hacerle un daño, entiéndame No, y usted, entiéndame a mí, yo soy el hijo, no puedo más de la desesperación Por favor Mirá, hace un montón que estamos acá Espérenme acá, voy a ver si puedo hacer entrar a alguno de ustedes Gracias, gracias No, de nada, yo... Pero uno solo, y unos pocos segundos El señor Perico no está en condiciones de alterarse en lo más mínimo Sería realmente una imprudencia muy grave Sí, gracias a vos No, 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 no No, yo estoy demasiado en la hermosa Bueno, tranquilo No, 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 andamos, andamos sencillo, andamos ¿Estás segura? Pero sí, sí, sos el hijo y yo sé que querés verlo con todo antes, andá, andá Bueno, bueno, voy yo Mi hermano, antes de decirle que acá afuera estamos todos haciendo fuerza por él y que lo queremos mucho, ¿sí? Sí, ya está Sí, sobre todo decirle que lo queremos y que lo necesitamos, ¿sí? No, no, tranquilo Por favor, te lo pido Dejá de dar vueltas y contestarme, vos pensás que todo esto es un invento mío, ¿no? No, mi amor, pero... Pero sí No me hagas decir cosas que yo no dije, ¿eh? No tiene ningún sentido seguir discutiendo porque todo esto es un malentendido, así que mejor dejemos las cosas como están No, no, ningún malentendido, es la verdad, lo que pasa es que nadie me cree porque querés que me loca Nadie dice eso Pero no piensa, que es mucho peor, acá es la única que tiene, la verdad es la tía Mercedes Ay, por favor, trata de entender Y a mí que me entiende, yo estoy sola, sola con todo esto, nadie me cree Es que las cosas no son como las estás planteando No te voy a hacer Ay, sal, para un poco, no, espera Si todos piensan que yo estoy mintiendo es porque me están acusando, ¿no? Mi amor, ¿por qué no te acostás, tratás de dormir un poco? Andate, andate ¿Qué? Que te vayas, que no quiero hablar con nadie, yo quiero dormir, andate Pero yo te había prometido que me iba a quedar con vos ¿Para qué? ¿Para pensar que no iba a tener ningún ataque? No hay que lo tomarás, Karen Deja, querido, a ver si le hagan convenzo, ¿eh? A mí nadie me va a convencer porque yo ya estoy convencida Lo que pasa es que estoy sola, nadie entiende nada y nada, acá Bruno, pará, a mí me parece una locura despertar a Nicolás hasta ahora Lo peor es quedarme con la duda y no saber nada Bueno, está bien, dejame que hablo yo ¿Vos? Porque sí, porque vos estás muy nervioso Vas a empezar por el final y Nico no te va a entender nada como siempre Pero a quién le llamó algo, que se quede yo ¿Nicolás? Sí, ¿quién es? Verónica, disculpame que te llame a esta hora, ¿sabés? Pero hay problemas con Guillermo Serios Mirá, nosotros necesitamos que nos hagas un favor Que vayas hasta lo de Mariana a preguntar ¿A esta hora? Son dos y media de la mañana me van a matar Sí puede ser, pero el riesgo hay que correrlo igual, así que anda Che, ¿por qué tanto apuro? Porque sí, porque es importante, porque parece que lo hirieron ¿Cómo? Es lo que le dijo Facundo a Bruno Imaginate que si es por nuestra culpa, ¿viste? No aparecemos Quedamos como los peores del mundo Por eso, anda para allá Che, ¿y si llamamos por teléfono? Es que hace media hora que estamos tratando de hablar y no contestan Ah, entonces no hay nadie Bueno, se puede haber roto el teléfono también Lo que sea Dame, mire, mire Dame, mire Sin vuelta ¿Me querés irte de cien y si o no? ¿Vas a ir? O no te pongas loco, estabas pensando que era lo mejor para hacer Tenés que averiguar de cualquier forma Cómo pasó y por qué ¿Estamos? Tratáme fuerte, por favor Acordate No lo hagas hablar, no le preguntes ¿Cómo hago esto? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Tranquilo Después vuelvo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no.